bienvenidos al canal hoy vamos a preparar pollo marbella que no se llama así porque se ha inventado en marbella en la ciudad malagueña sino en nueva york en los 80 parece que van a poder con ingredientes así andaluces y norteafricanos por eso se le puso ese nombre pero vamos a poner el vino de oporto y lo vamos a mezclar con miel y la vamos a diluir bien en ese vino tenemos ya el primer paso el segundo será poner en un bol el pollo vamos a poner ahí porque la idea es que macere durante un par de horitas sal marina gruesa un poquito de pimienta negra recién molida mientras vamos mezclando y lo vamos impregnando todo para que quede bien sazonado va la pimienta y luego bueno pues el resto de ingredientes acomodamos bien el pollo y venga a completarlo aceitunas las ciruelas eso es los orejones para adentro también le vamos a incorporar las alcaparras los dientes de ajo laminaditos agregaremos también el laurel y que nos queda por ahí bueno pues nos queda todavía el orégano el poquitito de vinagre de jerez y la mezcla que acabamos de hacer del vino y la miel lo mezclaremos bien y lo dejaremos macerar un par de horitas si queremos más más y a la hora de hacerlo pues no hay secreto al horno de manera muy limpia ponemos todo en una fuente de horno y lo vamos a hacer primero 20 minutos a 200 grados calor arriba y abajo y luego bajaremos a 180 y lo dejaremos 40 minutos en una horita más o menos tendremos este exquisito pollo marbella espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!